Y por eso esta mañana queremos que ellos sean los que propongan la idea que tiene con Cantón La Tacunga, la idea que tienen y que proponen para salir de sin número de problemas, problemas de cárcel, problemas de la ciudad, problemas de la gestión como tal, creo que es importante y problema de la corrupción también creo que hay que topar porque no creo que, como dicen, ah, obras hagan, pero roben y hagan. Creo que esos conceptos creo que debemos dejar a un lado. En este sentido me honro en presentar a la doctora Milena Carrasco e igual al tecnólogo Oscar Kulki. Pero para crear ese polo de desarrollo que necesitamos turístico, gastronómico y cultural, tenemos que dar seguridad en nuestra ciudad. Lastimosamente está considerada como una ciudad que tiene índice de violencia, de inseguridad alta. Que no nos vengan a engañar, no venga una ministra a decir que es la segunda ciudad más segura. Eso nadie lo cree. Por eso es este polo importante que vamos nosotros a generar. que va a haber, y si no hay en buena hora, pero nosotros queremos ser unos buenos administradores. Nos ahorraríamos un millón de dólares latacungueños si utilizamos la mano de hora valiosa, el talento humano valioso de funcionarios que están dentro del gas municipal, que tranquilamente podrían ocupar las direcciones que existen en el gas municipal. Mi actividad dentro de la concejalía estaría garantizada porque fue un espacio amplio con la administración de talento humano mayor que el que tiene la municipalidad, con una administración económica de un presupuesto mayor que el que tiene la municipalidad, convencidos de que nosotros haremos este gobierno pensando en hacer el bien y el progreso para la ciudad y no que sea lo que ha sido hasta hoy, desgraciadamente por las autoridades, manejarlo al municipio como una hacienda, en donde se hicieron unas mayorías y unas minorías que todos ustedes saben normalmente se las hace con fines personales, no solamente políticos sino también económicos. Yo estoy segura de que este plan de gobierno ha sido, y estoy convencida porque nosotros lo hicimos pensando en las necesidades de la población, pensando en las necesidades en territorio de la ciudadanía y por eso es que este plan es realmente el que necesita la ciudad y sabemos que se va a ejecutar. La ley de esta última que fue aprobada de gestión y uso de suelo, a mi manera de ver esa ordenanza fue hecha, aprobada mejor dicho, de una manera muy ligera sin analizar realmente todas las consecuencias que esto significaba. Yo creo que hace falta ser consciente con toda la ciudadanía, hace falta ser consciente con toda la población y saber que esa ordenanza necesita ser revisada. Yo haré que esa ordenanza apenas entremos, se la fiscalice, se la revise y sea transformada para bien de la ciudad. Como un tema de salud pública, el tema de los perros callejeros que lamentablemente están en la ciudad, generan un problema de salud pública, como digo, para todos, para nosotros no es desconocido que caminamos por la calle y encontramos sus desechos, pero pienso que eso tiene que ser una actividad que tiene que ser manejado con humanidad. Nosotros tenemos que manejarlo con el sentido humanitario de esos pobres perros y por eso yo propondré y pediré al señor alcalde y a los señores concejales el apoyo para que se cree un albergue municipal para estos perros y con las campañas, obviamente, de esterilización y de adopción, porque es necesario que le demos una solución como se da la solución en las grandes ciudades y evitar tener estos problemas de salud pública. ¡Gracias!